Sí, yo como técnica de análisis de ubicación histórica, yo soy eliotista ortodoxo. Yo analizo fundamentos y analizo el comportamiento de los gobiernos, el comportamiento de la opinión pública. Todas las puteadas que se dan en los foros modernos, que hoy en día es Twitter, tienen increíble valor, ¿no? Lamentablemente, para que te vaya bien, para estar acertado, te tiene que insultar todo el mundo. Esto es algo que yo quiero decir. Esto, recuérdenlo todo, cuando te felicitan, cagaste. Claro, ¿siempre onda Elliot? ¿Eso es lo que más te gustó? Yo sí, yo como técnica de análisis de ubicación histórica, yo soy eliotista ortodoxo. Con algunas cosas que le fui metiendo yo, ¿no? Pero no hago indicadores, no hago indicadores y veo fundamentos. A diferencia de lo que todo el mundo puede decir, yo veo los fundamentos. Los fundamentos para mí son como una confirmación. Es lo mismo que ver psicología. Yo analizo fundamentos y analizo el comportamiento de los gobiernos, el comportamiento de la opinión pública. Todas las puteadas que se dan en los foros modernos, que hoy en día es Twitter, tienen increíble valor, ¿no? Lamentablemente, para que te vaya bien, para estar acertado, te tiene que insultar todo el mundo. Esto es algo que yo quiero decir. El día que te feliciten... Mirá, yo a veces he vivido procesos de dos, tres meses de aciertos impresionantes, ¿eh? Con gente profesional. Y era, viste, masacre cada día. Empálale. Cuando vos agarrás un movimiento, no sé, de un cucucú que vale 18 y en tres meses vale 30, ponele. Hemos visto cosas así, ¿no? O una acción argentina que sube 400%. Vos estás operándolo todo el día. Ni hablar si usamos derivados, ¿no? Opciones, coli, todo ese tipo de cosas, y vendés put. Bueno, pero llega un momento, al final, que te empiezan a felicitar. Che, qué bien que la viste, la verdad. Por Dios. Que no te feliciten. El día que te feliciten, mirá, empezá a cerrar posiciones porque viene la contraria. Y yo le doy mucha importancia a eso. Yo te los comento porque estoy muy alcista con Argentina. Yo sé que los fundamentos no están. Pero bueno, yo hace un año dije, terminó la baja Argentina. La caída que tuviste en mayo, junio, a mí no me asustó, me pareció normal dentro de un proceso bullish. Y ahora el mercado está volando, ¿no? Y yo todos los días publico algo sobre el bull market argentino. Y recibo 90 puteadas y 10 personas que dicen puede ser, ¿no? Y a mí me encanta que esto sucede. El día que empiece, a ver, che, te felicito, qué bien que la viste. Yo empiezo a pasarme del otro lado. Por lo menos a colocarme neutral. Esto, recuérdenlo todo. Cuando te felicitan, cagaste. Si estás para abajo es igual, ¿eh? Si vos agarrás algo para abajo y te empiezan, después de 20 días, te empiezan, che, muy bien, la verdad, qué genio que yo, qué bien que la viste. Asustate porque viene la reversión al alza. Cerrar posiciones. Créanme que son indicadores que no fallan. ¿Por qué este mecanismo de bolsa son oleadas de compradores que van haciendo subir los precios? Y Holanda, oleadas de vendedores sin capital que van haciendo bajar los precios. Para arriba sin capital también. El mundo es palanca. El mundo es palanca para arriba y palanca para abajo. Entonces, es por eso que se producen los movimientos tan fuertes. Uno con las bajas y las alzas quiere empezar a ver al ministro de Economía, a la producción de hierro, al petróleo, a la guerra en la Unión Soviética. Todas pelotudeces, en realidad. Los movimientos son el resultado de la locura de la gente, para arriba y para abajo, apalancada por los mecanismos que las finanzas han creado para poder crear efectos amplificados, tanto en bull market como en bear market. Por eso es que vos a veces tenés que cerrar posiciones, a veces te tenés que colocar afuera del mercado. Pero más o menos es esta la línea. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.